El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net Fans de Lady Gaga enloquecieron tras salir a la luz las primeras imágenes de la película Nace una estrella, que protagonizará a la cantante. Por redacción miércoles 06 de junio, de 2018, miércoles 26 de abril de 2017, miércoles 6 de junio de 2018, viernes 25 de mayo de 2018, viernes 18 de mayo de 2018. ¡Gracias!